El hombre que blanda la navaja es Luis Buñuel. Su primera película, Un perro andaluz que dura apenas 18 minutos, es el corto más famoso de la historia del cine y de inmediato tiene un éxito fulminante, exhibiéndose en pleno inicio de la gran depresión durante nueve meses consecutivos en el Estudio 28, una de las salas de arte más importantes del París de esa época. Pero un perro andaluz está bañado de luz meridional, alejándose de las brumas y claroscuros del expresionismo alemán de Fritz Lang que Buñuel admiraba, y a quien le atribuyó su vocación de cineasta en la revista Calle d'Art, en la que también se declaró admirador del ritmo enérgico y preciso de Buster Keaton, cuya comedia física asumiría una dimensión completamente distinta en el universo surrealista de Buñuel. A pesar de su estigma onírico y libre, coincido con críticos como Agustín Sánchez que ven en Un perro andaluz una historia que se puede seguir de imagen en imagen. Una narración que ilustra las fuerzas y obstáculos que se oponen a la unión de una pareja, mostrando imágenes de dos amantes que se causan pavor mientras otras personas los miran o juegan con sus despojos, hasta que finalmente se reencuentran, convertidos en otros, en la luminosa arena de una playa. La alucinante escena del arrastre de dos pianos, cargados con carroñas de asnos que impiden al hombre acercarse a la mujer, puede así entenderse como una metáfora sobre el poder negativo y la represión que ejercen las convenciones morales sobre el impulso sexual. Para Octavio Paz, el carácter subversivo del corto de Buñuel reside en su capacidad de desmantelar los fantasmas de las convenciones mostrándonos que con solo cerrar los ojos podemos hacer saltar al mundo y revelar el terrible rostro del amor en libertad. Algo que resultó y sigue resultando profundamente disruptivo. La edad de oro, el segundo film de Buñuel, prolongó estas ideas impugnando aún con más fuerza los principios de la civilización occidental, cristiana y burguesa, explorando el camino que lleva al individuo del deseo insatisfecho a la revuelta contra la moral establecida por una sociedad que solo admite al amor cuando ha sido filtrado a través de convencionalismos y que no advierte los signos que auguran la catástrofe, como los cuartos que se incendian, el paso de obreros en una carreta en medio de su fiesta o el asesinato de un niño a manos de su propio padre. Una sociedad inmersa en las aguas heladas del cálculo egoísta. Una frase de Marx y Engels que Buñuel alguna vez contempló como título para su filme. La edad de oro fue una de las primeras películas sonoras rodadas en Francia y supuso una verdadera revolución formal, por su tratamiento no lineal de la narración y por su mezcla de géneros, como el documental sobre Alacranes con el que inicia o un film turístico sobre Roma y por sus deliberadas discordancias entre imagen y sonido. La secuencia en torno a la vaca en el hecho de la heroína, por ejemplo, emplea una voz en off como voz interior del personaje, algo que hasta entonces era imposible de vislumbrar. La película fue calificada como un panfleto contra el status quo y de inmediato fue proscrita por el gobierno francés y el Vaticano, y así se mantuvo enlatada por más de 50 años desde su estreno en 1930. Al año siguiente, con la proclamación de la Segunda República, Buñuel regresa a España, donde lee un estudio etnográfico y se interesa por documentar Las Urdes, una región montañosa desolada entre Extremadura y Cáceres. Y un día, al calor de las copas, hablando de su fascinación por el desamparo de los habitantes de ese remoto país, su amigo anarquista Ramón Asim le promete financiar la película si gana la lotería. Dos meses después le toca un premio importante y cumple su palabra. Buñuel llama entonces de Francia a Pierre Unique y emprende un difícil rodaje en condiciones extremas, haciendo él mismo el montaje encima de la mesa de su cocina sin moviola, mirando las imágenes con lupa y pegándolas como puede. Después hace una primera proyección de una versión muda que él mismo comenta con micrófono en el cine de la prensa de Madrid, pero su documental es ignorado por los medios y proscrito por ser considerado denigrante para España. Con la guerra civil española inicia para Buñuel un largo exilio que lo llevará a desplazarse nuevamente a París con el gobierno republicano, a Nueva York para trabajar en la Filmoteca del Museo de Arte Moderno, a Hollywood donde no logra aclimatarse y finalmente a México, donde se instala en 1946 para incorporarse a la industria del cine mexicano en un momento de enorme expansión en el que se había duplicado la producción nacional. Buñuel llega a México invitado por el productor Oscar Danzigers, un ruso que le ofrece la oportunidad de dirigir a Jorge Negrete y Libertad Lamarck, dos estrellas internacionales que en teoría garantizaban el éxito del proyecto. Pero la película resulta un fracaso comercial y deja a Buñuel castigado, como escribe él mismo en sus memorias durante dos años, en los que no logra conseguir trabajo, viviendo del dinero que le envía su madre para mantener a su esposa y dos hijos. La misma madre, por cierto, que financió su primera película. La carrera de Buñuel en el cine fácilmente podría haber terminado ahí, pero una segunda oportunidad surge cuando Fernando Soler, otra estrella del cine mexicano, decide que actuar y dirigir sus propios proyectos es complicado y le pide a Danzigers, un director dócil y competente, para que le ayude. La película que hacen juntos es El Gran Calavera, una comedia llena de mentiras piadosas en torno a la pobreza y los valores familiares que resulta un enorme éxito de taquilla y que finalmente le granjea a Buñuel la libertad que buscaba. Inicia así una etapa acelerada que lo llevará a rodar nueve películas en tan solo tres años y a regresar al centro de la atención internacional con dos de sus películas más logradas, Los Olvidados y Él, ambas escritas con Luis Alcoriza, su colaborador más frecuente con diez guiones co-escritos. Consciente de lo que se jugaba con Los Olvidados, Buñuel la dotó de una construcción muy detallada para que funcionara en dos planos. El realista, centrado en la historia de niños marginados en los barrios periféricos de la Ciudad de México y la subliminal, que busca conexiones directas con el subconsciente. Ambos son de una contundencia imparable, pero juntos se convierten en algo difícil de olvidar. Buñuel quería también introducir elementos irracionales. Cuando los niños de la calle siguen al ciego hasta el descampado, por ejemplo, pasan ante un gran edificio en construcción y Buñuel quería instalar una orquesta de 100 músicos en los andamios sin que se les escuchara, algo que Danseggers le prohibió. Buñuel elige entonces señalar esos momentos irracionales de manera más económica con la aparición de inquietantes gallinas, para subrayar, por ejemplo, la conmoción del ciego después de que rompen su tambor o la angustia de Pedro cuando sueña con una gallina que desciende sobre su lecho como si fuera el Espíritu Santo. Las vemos también dibujadas en las paredes del reformatorio y cuando Pedro comienza a matarlas, en un arranque de desesperación que culmina cuando rompe un huevo contra el objetivo de la cámara. Otros problemas que enfrentó, empezando por el ceñido presupuesto y los 21 días de rodaje, fue que el equipo entero manifestaba abiertamente su hostilidad frente a la película. Varios colaboradores incluso se negaron a incluir su nombre en los créditos y no es difícil entender por qué, ya que Los Olvidados es un espejo difícil de mirar. Un cine de la crueldad que muestra a enfermos y lisiados sin mover un dedo para generar simpatía del espectador hacia ellos y que presenta a los pobres, envilecidos por su miseria hasta el punto de apedrear cobardemente a un ciego o de matarse entre ellos mismos, en secuencias de magistral economía narrativa, como la del pederasta y Pedro ante el escaparate de la colonia Juárez, o la más obvia, de los niños ricos, limpios y alegres en los caballitos del carrusel, movidos por el duro esfuerzo de los niños pobres. Pero no acaba ahí la tremenda visión del mundo a la que se accede a través de Los Olvidados, ya que la doble muerte entrelazada de Pedro y Jaibo al final enfatiza la impotencia más trágica y total, tan dura que Buñuel filmó otro final que descartó, en el que Pedro se salva y lo vemos regresando al reformatorio. Su estreno en México en 1950 suscitó reacciones violentísimas e incluso se pidió la expulsión de Buñuel desde sindicatos, prensa y asociaciones culturales. Pero los intelectuales que lo apoyaron lograron que fuera invitada al festival de Cannes, donde obtuvo el premio a la mejor dirección. Gracias a ese premio, Buñuel recibe la invitación para adaptar en inglés Robinson Crusoe, la famosa novela de Dafoe, usando por primera vez en México la película Eastman Color. Y el resultado es un curioso documental sobre un hombre que gradualmente se despoja de sus convicciones para llegar a una especie de pureza ontológica, donde lo único que sobrevive en él es una especie de angustia metafísica que se irá diluyendo hasta desvanecerse en la conmodadora secuencia en la que clama a Dios, sin recibir más respuesta que el eco de su propia voz. A partir de ese momento comprende que ha ganado y abandona los códigos y ritos que lo han debilitado y finalmente con la llegada de viernes conquista la fraternidad auténtica, descartando la relación amo-criado y la necesidad de imponerse. Pocas semanas después Buñuel inicia el rodaje de Él, considerada por muchos críticos como su obra maestra y la más representativa de su mitología personal, en la que cuenta la historia de Francisco, un paranoico celoso empecinado en interpretar la realidad en función de sus delirios. Francisco es un perfecto caballero cristiano, como lo define su confesor, un rico propietario que a sus cuarenta y tantos años sigue virgen, acude a la iglesia con devoción y vive en una casa amurallada que recuerda una fortaleza feudal, similar a la casa de infancia de Buñuel. La película inicia al interior de una iglesia, mostrando todo el esplendor de la liturgia católica al momento del mandatum del jueves santo, un ritual en el que vemos a un cura lavando y besando los pies de sus seminaristas en primeros planos de intenso fetichismo. La escena es seguida por la mirada de Francisco hasta tropezar con unos pies femeninos. Difícilmente se puede decir tanto en una secuencia tan breve. Si la edad de oro es un corte vertical de una sociedad que envenena al amor con su hipocresía, él puede verse como un corte horizontal, donde el personaje central, encarnado por Arturo de Córdoba, es una víctima aquiescente y cómplice del orden político, económico y religioso, que resulta tan genérico como el personaje central de la edad de oro, siendo en cierto modo su reverso, ya que mientras uno ignora y se salta a las convenciones, el otro las acata todas y de ahí su origen, su neurosis y su destino inevitable. Después vendrían una veintena más de películas filmadas entre México, España y Francia, pero a mis ojos la poesía y los grandes temas del cine de Buñuel estaban ya definidos en 1952, cuando terminó él. Luis Buñuel nació con el siglo XX, en 1900, poco tiempo después de la invención del cine y del psicoanálisis, y su carrera es una de las aventuras más interesantes de la cinematografía mundial. Una filmografía que arranca estruendosamente con la imagen de un ojo rasgado que no sigue cortando el aliento y que después de ese éxito se detiene durante casi 15 años, hasta explotar vertiginosamente en apenas tres cuando llega a México. Pero es también la historia de un español sordo que nos legó el retrato más parlante de la burguesía francesa y la de un hombre honesto que se mantuvo en contacto directo con sus contradicciones, a través del estudio de las costumbres, la etología burguesa y la ciencia de los sueños, es decir, un documentalista. Otro videoensayo más de cine. Estoy un poco más pegado en esta pandemia al cine que a la arquitectura porque obviamente no se puede salir a filmar los edificios y sí hay mucho tiempo para sumergirse en las filmografías, que fue lo que hice. Ahora vi las 36 películas de Buñuel de golpe y fue toda una experiencia. Espero que algo de eso haya quedado en este videoensayo. Si les gustó compartan y para motivarlos a que lo hagan voy a organizar en este mes otra rifa. Voy a rifar estos dos libros de Buñuel. Un estudio crítico de él, que es una de las películas que trato en este videoensayo y una revisión de toda su filmografía que publicó la Cineteca Nacional hace unos años. Ya conocen la dinámica. Dejen un comentario, suscríbanse al canal y dejen un comentario en la caja del video. Y al final del mes subiré otro video con la rifa y el nombre del ganador. Los saludo, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente contexto.